...empezó en un coro de música popular y sueña con ser una gran cantante. ¡Bienvenida a nuestra pista, Ángela Navarro! ¡Uh! ¡Tocalla! ¡Vamos! ¡Hola! ¡Mirá qué buen look! ¡Qué flaqueta! ¿Cómo estás? Demasiado, dirías. No, bien, bien. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta. Quiero agradecerles a todos por darme esta oportunidad enorme. Para mí es una oportunidad increíble. Estamos muy ansiosos por escucharte cantar porque nos dijeron que tenés una voz. Soñada, ¿qué nos vas a cantar? Voy a cantar ¡Qué ganas de no verte nunca más! de Valeria Núñez. ¡Ay, me encanta esa! Para dedicarle a tantas personas. ¡No, muchas! ¡Tantas personas! ¡Muchas! Bueno, te escuchamos entonces. ¡Música maestro! ¡Qué ganas de no verte nunca más! Aunque me muera ¡Qué ganas de no verte nunca más! Y ser valiente Decirte que con él ¡Qué ganas de no verte nunca más! ¡Qué ganas de cerrar este capítulo en mi vida! Donde fuiste una mentira y nada más ¡Qué ganas de no verte nunca más! 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 Qué ganas de cerrar este capítulo en mi vida Donde he puesto una mentira en nada más Qué ganas de no verte nunca más Amar me he dado cuenta que contigo estoy desierta Que no tengo más paciencia que inventar ¡Qué locura! ¡Pero qué bárbaro! ¡Bravo! ¡Vamos! ¡Divina! ¡Divina! ¡Vamos! ¡Se pararon todas las! ¡Todo el chiquilado se aplaude! ¡Para nada! ¡Qué belleza, criatura! ¡Qué belleza! Muchísimas gracias, chicas Gracias, nos ha dado a mi corazón Gracias